Yo he trabajado toda mi vida en astillero, en el metal. Tóxico, tiene mucha peligrosidad, tiene mucho humo, mucho... Me quedé parado porque no me iban a hacer fío, y estuve tres años por seguido, se paró la obra, salí despedido en un mes y medio y en ese tiempo caí malo. Me dio la cara, vamos, la clase. Quien sabe que te va a quedar muy poco cuando te dan una noticia así, con unas palabras tan grandes, la verdad que se te cae... el cielo encima, es muy duro, porque te ve que de un día estás trabajando, al día siguiente no vales para nada, digamos, te echan al lado y los medicamentos son muy duros también. Yo lo que estoy esperando es que me den el arte a médicos y me den la conformidad de que estoy apto para trabajar. Con la ayuda, como te he dicho, de amigos, compañeros, gente que conozco el día a día en la quimioterapia, en la radioterapia, también nos apoyamos, ¿no? y hablando con personas que de la asociación también, ¿no? Son duros, se pasa mal, son... es una medicina muy complicada, tío. Que no es como un paracetamol, es un tratamiento que te va in shock a tu casa. Te puedes mover, te duelen las rodillas, te duelen las articulaciones, te duelen todo. Como si te dieran una paliza, como si te dieran una paliza. A la semana te vas recuperando, a la semana ya estás bien, puedes andar cómoda aquí a la esquina, te puedes vestir, te puedes duchar solo y a las dos semanas, plan, otra vez, y empezamos otra vez, y así. Que todo el mundo que hable de pasar por esto, que lo supero igual que yo. Me gustaría eso. Que todo el mundo que está enfermo, que lo supero. Como cuando me den a mí la noticia. ¡Gracias!